El recorrido pues muy fácil, Jorge, trabajando como un hijo de piiii, trabajar y trabajar y trabajar, no hay más secreto que eso. Pero hombre, mucha gente trabaja, trabaja, trabaja y no consigue tanto, 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 ¿no? Bueno, tampoco es que yo haya conseguido tanto, 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 eh. Bueno, sí, bueno, sí. Un hombre mediático que suena, pero un poco más.